¿Cómo te enteras? O sea, nace lo de la Kings League, que de hecho cuando nace yo pensaba, yo no entendí muy bien de qué funcionaba, cuando se lanzó en su día digo, ostras, esto va a ser algo de stream, desde casa, de radiofist, pero bueno, luego van cerrando todo, va quedando más claro, ¿cómo te apuntas al draft? O sea, ¿cómo haces las pruebas? ¿Quién te lía? ¿Quién eres tú? O sea, sinceramente, yo ni siquiera sabía lo que era la Kings League, o sea, eso se presentó en un streaming top, Ibai, Piqué, tal, que yo ni siquiera vi, yo no sabía que era la Kings League, pero al día siguiente todo el mundo hablaba de la Kings League, yo llego a la oficina, ahora hablaremos de qué, como decíais y tal, llego a la oficina y toda la gente de la oficina estaba hablando de Kings League, y me empieza a decir, tío, apúntate, tal, y yo, no sé qué es, entonces me cuentan, nada, es una liga que ha hecho Ibai con otros streamers, tal, entonces claro, tú en ese momento lo ves como muy lejano, entonces me voy a apuntar, pero se van a apuntar, dos millones de personas, ¿cómo me van a acoger a mí? Me dicen, sí, tío, apúntate, nunca se sabe, y digo, ¿cómo se apunta? Y es uno de mis socios que me dice, mira, este es el link, tal, digo, va, rellénamelo, y me lo rellena, o sea, de hecho, no sé si sabéis que teníais que enviar un vídeo de presentación, la gente hizo un vídeo, se preparó, se enfocó la cara, habló, tal, yo adjunté un vídeo de BTV, de un resumen de un partido. Bueno, eso vende más, ¿eh? Eso es magia. Puede ser, puede ser, puede ser, pero literalmente tenía cero esperanzas, y yo lo lancé, y puse, ¿sabes el típico correo que te envían todo, que pones cuando te registras en todo, que no miras casi nunca? Pues allí te iban pasando las actualizaciones, y te iban poniendo, has pasado esta rata, tal, y yo no lo vi hasta que llegué a la última, que vi que la gente empezaba a decir, oye, que me han pillado, tal, no sé qué, y yo entro, y veo que tengo el correo de que he entrado en las pruebas presenciales estas. O sea, que todo fue un poco mil casualidades de la vida, ¿sabes? Hay que decir que a mí, mi jefe, que tengo aquí a la izquierda, un día vino a la oficina, y dijo, tú, todos los que seáis porteros, y podáis aún tiraros, os obligo a que os apuntéis, y si luego entráis, ya miraremos tema horario. Yo lo envié, yo entré a las pruebas, digamos, o sea, envié el vídeo, pasó, tenía que ir el 5 de diciembre, que eran tal, solo que me pilló en un viaje a Nueva York, viaje importante, porque de ahí volví prometido. Entonces, claro, un poquito de anillo. Te iba a preguntar si te arrepientes, pero mejor me callo, porque... No le había hecho esa pregunta aquí. Tapa, tapa, tapa. Y no pude asistir a las pruebas, digamos, sí, sí, a partir de ahí, ahora que no vas a las pruebas, pues ya no eres candidato. Pero sí que es verdad que, Joan, tú lo he visto también rápido, todos, lo teníamos muy claro que esto era un... Que no había nada que perder. Nada que perder. Exacto. Mucho teníamos a ganar, y de hecho, yo estaba justo lesionado y pensé, Con un brazo, me presento o no, y luego fue en plan, tú va, no hagas el gilipollas, céntrate en pato al final, porteros, y ya buscarás otra forma de estar. Y ahí está, y lo encontraste la forma, la encontraste. Sí, sí, no, no, y lo prefiero casi en staff que jugador. No te pierdas ningún episodio de Area to Five, ya disponible en Spotify. ¡Gracias! ¡Gracias!